Nuestro compañero Willy Quiroz, ahí en el barrio de Santelmo. ¡Hola, Willy! ¡Hola, Willy! En Santelmo, Dani, Chile y Defensa, exactamente. Aquí estamos con nuestros compañeros, con Mafalda, para recorrer, empezar a recorrer el Paseo de la Historieta. Pero no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con Federico Córdoba, que es guía de turismo del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Y me va a ayudar justamente a recorrer este Paseo de la Historieta con todo lo que ellos saben. Bueno, estamos parados en una esquina típica de la Ciudad de Buenos Aires, donde podríamos comenzar este recorrido. Buenas tardes. Exacto. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos acá en pleno corazón de la Comuna 1, barrio de Santelmo, pero este Paseo de la Historieta no es solo en Santelmo, sino que vamos a tener Santelmo, Montserrat y también Puerto Madero. Ya que la idea de este Paseo de la Historieta es rendir homenaje a las grandes caricaturas, las grandes historietas que tuvo nuestro país, sus autores, y terminar en el Museo del Humor. Así que vamos a encontrar diferentes historietas que fueron publicadas a lo largo de toda la historia argentina, década del 30, del 20, del 40. Y también nos remonta a la nostalgia, porque seguramente algún abuelo, algún bisabuelo de ustedes, leyeron estas historietas y en el día de hoy todavía siguen. Aparte son los típicos personajes argentinos, con sus costumbres, sus tradiciones. Empezamos por acá, Matías. A quienes vemos acá y vamos después a ir caminando sobre Chile para continuar. Perfecto. Vamos a empezar con la mítica Mafalda, la más emblemática de todos, la que nos representa a nivel mundial. Mafalda está traducida a 26 idiomas. En Finlandia, en Taiwán, en China, leen a lo que es Mafalda. En Japón también. Bien, seguimos, vamos caminando sobre Chile. Dejamos a Mafalda, a Susana y a Manolito, a Susanita y a Manolito. Y vamos, te decía, caminando sobre Chile en sentido hacia donde baja la numeración. ¿Y qué nos encontramos por acá, Matías? Federico. Federico. No, no pasa nada. Justamente está todo relacionado con Mafalda, porque acá es el barrio donde vivía esta niña, el barrio de San Telmo, en este edificio que tenemos acá sobre la calle Chile. Era la calle de ella, ella era de la clase media. Y acá es donde ella va a estar viviendo y todas sus aventuras pasan en este barrio. Junto a sus amigos, como veíamos a Manolito, que era un hijo de un inmigrante español, que le gustaba mucho el comercio, vender cosas. Su sueño es tener grandes tiendas y poder mandar a Banca Roca a lo que es Rockefeller. También era un chico. Acá vivía Quino. Quino, exacto. Por eso, eso. Contame un poquito de eso, dónde estamos. Bueno, justo ese vendría a ser el límite entre lo que sería San Telmo y Montserrat. La calle Chile es la que divide y acá es donde vivió Quino durante gran parte de su vida y se inspiró acá para hacer el dibujo de Mafalda, la caricatura. Acá pasaban grandes de sus aventuras, junto a sus amigos, que ahí los vamos a ver en un mural. Los vamos a ver a Felipe también, los vamos a ver a Susanita, todos estos. que Mafalda es del año 62 aproximadamente, van a ser como un proyecto para una compañía más vanfiel, se llamaba, que era de electrodomésticos. Como se la habían encargado a un actor, como no podía, le traspasa el trabajo a Quino. Y Quino lo que hace, tenía que hacer un dibujo donde todos los personajes se llamaran con M y tenían que tener en cada una de las viñetas un electrodoméstico. Finalmente esto nos lleva a cabo, se guarda en un cajón, y en el año 64 recién va a salir Mafalda a luz a través de su historieta, va a estar unos 12 años aproximadamente. Sí, sí, sí. Perdón. Va a estar unos 12 años y después ya se va a dejar de publicar lo que es Mafalda dentro de nuestro país y va a empezar a salir a otros lados, a otros países. Primero por Uruguay, después por Brasil, después va a llegar a Francia, Europa, y así hasta llegar a varias partes del mundo. Bien, seguimos caminando por Chile y hacia dónde vamos, Fede. Bueno, vamos hasta la intersección de Chile y Balcarce para encontrarnos con otro personaje. Si yo te digo el Playboy argentino, ¿quién se te viene a la mente? La verdad que no sé por qué, habría muchos, pero decime vos. Isidoro. Estamos hablando de Isidoro Cañones. Isidoro, muy bien Campomenosi, ¿eh? Claro, el gran Isidoro Cañones. Muy bien, un personaje más antiguo, él es de la década del 38, él va a aparecer. Es cuando nació nuestro conductor, justamente. Ah, ¿sí es de esa época, es? Es de esa época. Ah, bueno, no lo conozco un gusto, señor. Bueno, él nació, mejor dicho, viene de las historietas de Paturuzú, este cacique de Huelche, él era el padrino. Después con el tiempo va a tener su propia historieta, la de Isidoro Cañones. Él pertenece a la alta sociedad, está el coronel Cañones, que era un señor adinerado. ¿Y qué le gustaba a él? La noche, salir, las mujeres, el juego, andar las carreras de caballos, las fiestas. Es el típico galán porteño. Y en el contexto, en la época del 30, la década infame, con todos los problemas que había políticos, épocas de crisis mundial, y a él le gustaba ganar la plata, él quería el dinero fácil. El autor de este personaje es Quinterno, que es uno de los pioneros en lo que es las caricaturas, las historietas argentinas. Bien, en un ratito vamos a seguir, seguramente nos vayamos para el lado de Avenida Belgrano, Dani, porque el Paseo de la Historieta tiene numerosas paradas, están todas en lo que es la guía de turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y como te decía, digamos, cada esquina o cada dos cuadras, más o menos, hay un punto donde detenerse. Así que en un ratito nada más seguimos aquí en el barrio de San Telmo recorriendo este Paseo de la Historieta. Perfecto, Willy, en un ratito nada más volvemos allí al Paseo de la Historieta, y ahora, señoras y señores, nosotros estamos aquí en nuestro living. Tamara Bella no está...